Edi Muñoz de la Asociación de Empleados Universitarios, ASODEMU, manifestó este miércoles que es innecesaria una auditoría a la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, incluyendo a Recinto San Francisco de Macorís, antes de la toma de posición de la nueva gestión del maestro Miguel Medina. Mira, nosotros estamos solicitando, tanto de la doctora Enma Polanco, como del maestro Miguel Medina, que antes de asumir, inmediatamente asumiendo la rectoría de la UAS y la dirección de Recinto UAS San Francisco de Macorís, se audite la nómina de los empleados y empleadas, así como también que se haga una auditoría general de los recursos que ha manejado esta gestión en los cuatro años que tienen al frente de la más alta casa de estudio en la República Dominicana. Nosotros entendemos que eso es fundamental para que de una vez y por toda la población sepa que real y efectivamente habrá un saneamiento como espera la República Dominicana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.